Bueno, aquí está nuestro árbitro para este partido, don Andrey Vega, que ha tenido que correr, el partido tiene una buena dinámica, aquí están los técnicos, el repaso de las acciones, Zapriza que tiene esta posibilidad, un buen pase, que no puede controlar Ariel Rodríguez en el intento de los zapisistas. Después aquí encontramos ya la mejor versión de la Universidad de Costa Rica, Cibaja por su costado, que ha sido prácticamente una constante durante el certamen y empezó a presionar la Universidad de Costa Rica, ya Briseño daba síntomas de querer equivocarse en esta acción que no domina bien con los zapisistas. Que ahí corrige, después le pitan la falta, ya tenía el balón controlado, la Universidad ataca con buena fortaleza y velocidad por este sector donde está Jordan y aparece también la presencia de Gabriel Vadilla, lo han sometido a presión. Y vino, bueno, vino este saque de esquina y los universitarios dicen quién fue, quién fue, no saben quién, el manotazo del guardián que finalmente había propiciado la acción de gol, la única que se registra en el partido, estamos hablando del minuto 23 del encuentro. Aquí está un manotazo con muy mala técnica, ahí él choca con su mismo compañero de equipo, ni siquiera hay presión del rival, salta mal y también el despeje que no llega a completarlo el guardameta. Sí, pues yo se quedo viendo así como, mira fue gol. Y aquí está el Deportivo Zapriza, esta de Ariel Rodríguez que tenía después la buena respuesta de Méndez que ha estado a la altura, el guardameta de la Universidad de Costa Rica cuando le han exigido. Y aquí es ese tema de situaciones de los porteros, ¿verdad? Los porteros no se pueden equivocar y cometer este tipo de situaciones, aunque saquen tapadas como la que tiene Briseño en la jugada que precede. Bueno, aquí está Choca con el codo del zapricista, Bustos y le cuesta el partido también a Víctor Gutiérrez. 45 minutos con un fuerte aplauso para el equipo de la C7.